Desde el 2018, cuando Andrés Manuel ganó la presidencia de la República, el aparato de justicia emprendió una larga y muy agresiva guerra judicial. Es guerra judicial el alud de amparos que pusieron los señores mexicanos contra la corrupción, con el apoyo y con dinero de la National Endowment for Democracy de la USA, con dinero de los Estados Unidos, en contra de las obras emblemáticas de este sexenio. Los amparos contra el tren Maya, los amparos contra el ferrocarril interoceánico, los amparos en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en contra de la refinería de Dos Bocas, son guerra judicial. También son guerra judicial los amparos interpuestos a favor de los evasores de impuestos. La liberación de narcos también es guerra judicial, porque complica, entre otras cosas, la defensa o la lucha en contra de la inseguridad. Estos señores han hecho guerra judicial por donde han podido. ¿Y saben cuántas leyes le tumbó esta Suprema Corte al Congreso reciente? Le tumbó 74 leyes, violando el principio de la separación de poderes. El principio de la separación de poderes es para que un poder legisle y el otro aplique la legislación. Y aquí lo que ha hecho la Suprema Corte es que ha derogado 74 leyes, entre ellas la ley de la industria eléctrica que buscaba defender la soberanía eléctrica de la nación. En 2005 le hicieron guerra judicial a Andrés Manuel López Obrador para sacarlo de la boleta presidencial. Eso es lo que fue el proceso de desafuero. Luego le han hecho guerra judicial a Lula da Silva, a Dilma Rousseff, la sacaron del gobierno. A Lula da Silva lo metieron a la cárcel mediante un proceso judicial sin ningún sustento. Le hicieron guerra judicial a Manuel Zelaya, le hicieron guerra judicial a Pedro Castillo, le hicieron guerra judicial a Cristina Kirchner, le hicieron guerra judicial a Rafael Correa. La guerra judicial es una de las estrategias de la guerra híbrida, de la guerra de cuarta generación y es una herramienta del imperio al servicio de sus intereses. Aquí en México, esto tiene que parar. Tenemos que detener esta guerra judicial y la vamos a detener, entre otras cosas, con la reforma judicial. La reforma judicial baja. Es un señor que se llama Charles Dunlap, lanzó una tesis que es muy provocadora. Habló de lo que es la guerra judicial, del lawfare. Entendió que se podía usar el aparato de justicia como si usara un aparato militar para conseguir un objetivo particular. Eso es lo que es la guerra judicial. ¡Va a avanzar, va a avanzar la reforma judicial! ¡Va a avanzar, va a avanzar la reforma judicial! La guerra judicial siempre viene aparejada de una guerra mediática. Y en estos días hemos visto cómo una y otra vez en los grandes medios le han dado mucho espacio a las manifestaciones muy pequeñas de grupos de élite, de las escuelas de derechos privadas y públicas. Algunos de estos dirigentes, ustedes lo saben, están... Bueno, el principal dirigente es hijo de uno de los socios del despacho de Claudia X. González. Esa es la desvergüenza de estos señores. El día de antier hubo marchas enormes en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, en Toahuila, en Toluca, a favor de la reforma y los medios no dijeron nada. Les apuesto lo que quieran a que van a minimizar esta marcha. Van a hacer como que no existió. ¿Y saben qué? Nos tenemos que hacer escuchar. Nosotros tenemos que tener muy claro que la reforma judicial va. Muchísimas gracias. Sí va a pasar, sí va a pasar, sí va a pasar.